Música Tenemos un 5% de la biodiversidad del mundo concentrada solamente en la península de Osa Es una maravilla Música Hay muchos, muchos tipos de flores y fauna que se encuentran solamente en esta área en la península de Osa Especies de árboles como este por ejemplo que debe tener más de 200 años En este árbol por ejemplo yo he visto todos los tipos de monos que hay en Costa Rica Entonces para mí es muy importante proteger esto Para nosotros es muy importante este bosque porque la gran mayoría de nuestras comunidades el 95% de la gente aquí trabaja en turismo o sea casi todos trabajamos en turismo entonces es como la gallina de los huevos de oro para todos nosotros Si tenemos el bosque, si tenemos los animales vamos siempre a tener los turistas viniendo a visitarnos Si talamos el bosque, los animales se van y quizás nadie van a ir a vernos Costa Rica was very well known in the tourist market all around the world because of ecotourism and all that but we were working up to a certain level the five-star market wasn't open here nobody would come because the facilities were not at that level This piece of land was identified as one of the areas with the highest touristic potential in Central America 30 years ago but we had a problem the airport wasn't operating so it was difficult to get here Guanacaste province where the Liberia airport is located has traditionally been one of the poorest two provinces in the country because this is an area that's traditionally been for low productivity cattle ranching and different types of farming that hasn't been particularly successful so the idea of having tourism developing was very attractive for politicians so developers putting a guarantee fund for Delta to come here which was the first international airline that had a scheduled flight here that was the trigger that changed everything and volume started moving around hotels started developing and that set the base that we have for the development that is happening now here Well it's provided a direct access for a type of tourism that hadn't really existed previously in Costa Rica it's more of a mainstream tourism catering to people who are looking for more of a traditional sun and sand experience in a different location so Costa Rica is attractive because of its history and because of its nature but the tourists that are going there are looking more for the all-inclusive destinations of different levels of luxury generally moderately high-end to very high-end When we opened Four Seasons we took let's say the roof off we could go as high as we want Costa Rica as a destiny and that is what has happened immediately people of that top level start coming to Costa Rica they realize what Costa Rica is building homes in other beaches and that improved the investment also so I think that bringing Four Seasons made another drastic change on the market that we were bringing to Costa Rica and what was going to happen in the following years Tourism is a very strange product in the sense that most products the more you sell the better you are so everybody thinks the car company that sells three million cars is better than the car company that sells one million cars actually three times better because they sold more but tourism doesn't really work that way because you can have there's very different types of tourists that provide different types of impact We're talking about rural communities that now all of a sudden are in the middle of the international tourism sector so if you are used to being a cattle rancher it's not clear exactly how you plug in do you become a gardener? maybe do you become a hotel manager? definitely not because you need the language skills communities that were traditional Costa Rican coastal communities now are mixed in with a lot of upscale residential real estate and they have new neighbors coming in from the United States and some from Europe so there's communities that have expressed certain frustration that they don't really see now how they fit in to their own communities Well, in fact, the entry of tourism here to Guanacaste has been for us a bit of perjudicial because of the fact that in addition to the development that they say that they come to develop if they want to take the water the 90% of the water of what is the area of Sardinal and in many coasts of here, of the area of Guanacaste they are living the same problem right now that the water is totally in the hands of the private companies and the people are without water everything in the coast the coast areas are built in hotels condominiums they use water for the swimming pool for the golfりloves A standard U.S. East Coast-style golf course with everything green uses roughly the same water as a village of 5,000 to 10,000 people. So when the local communities see golf courses watering constantly and keeping everything green, they're right to question whether or not that's water that should have gone to them, could have gone to them, or might have been water that their community needed for future growth. And that has led to some conflict and a tremendous amount of tension in a number of different communities on the Guanacaste Coast. No nos importaba si íbamos a morir o si íbamos a vivir, pero defendiendo los derechos del agua. ¿Qué va a hacer el gobierno con toda una comunidad tirada en el agua? ¡Vamos! ¡Atréjamele! ¡Porque yo mante! ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡Aquí está el pueblo! ¿Qué va a hacer el gobierno con toda una comunidad tirada en la calle? Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Porque el gobierno aquí está sentado allá en la silla arriba y no está sabiendo qué es lo que está sucediendo en los pueblos. Que aquí vienen a Costa Rica a aprovecharse de las riquezas que Dios nos ha regalado, esas preciosas playas, a construir edificios inmensísimos en los cerros. ¿Cómo es posible que aquí estén haciendo lo que les da la gana en este pueblo tan humilde y tan pequeñito que es? Para nuestro país no es beneficio de que los extranjeros vengan a desarrollarse o las empresas transnacionales con los recursos naturales, que es lo poco que nosotros tenemos de valor. Pero para nosotros hoy el agua es el petróleo nuestro. Porque es lo único, los bosques, el agua, lo único que nosotros tenemos de valor es eso. Pero claro, ya quedó sembrada la cizaña en el pueblo. El pueblo está alerto y relativamente muy activo a no ceder de un poquito, a que no se nos lleven nada de agua. Porque ese es un negocio millonario de extranjeros. Al pueblo no le queda nada. ¿Qué es lo que nos hubo? ¿Cómo sep ==== We should be evaluating tourism on the amount of socially positive impact that the tourists bring into the country, the amount of environmental protection that comes about because of that tourism sector. If we could get tourism ministers rewarded for that, entonces tendríamos mucho mejor decision-making en términos de lo tipo de turismo que el país se promueve. En cuanto a un plan de maestros, no creo que haya sido una para el país. Hay muchos empresarios, muchos en el sector privado, que han tomado por ellos, por su passion o por su logica, para desarrollar lo que los clientes estaban buscando. Antes, esos son los clientes, 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 los clientes. Mano Antonio, Geografía, es uno de los más beautiful natural landscape areas del mundo. El Vietnam Coast, porque es un license de driver. No es un gran problema de grandes proyectos que se ven en el área. Cuando se empiezan a tener grandes grandes hoteles, grandes hoteles, y con gente que no van a vivir aquí, la diferencia es que se empiezan a la conexión con tu preocupación de lo que es el impacto. ¿Qué estás dejando de atrás? ¿Qué estás dejando de atrás? Nuestra idea fue, desde el principio, ¿cómo no nos spoile el landscape que estamos construyendo? Porque planeamos vivir aquí. Estamos en el refugio de la Hota del Hotel Sica Mono. Esta reserva es de 30 hectáreas, es una área protegida, y solo usamos menos de un porcentaje de toda la área. La visión nuestra fue crear un hotel con un excelente confort, creando el más mínimo impacto en la naturaleza. Para la conservación del agua, recolectamos el agua de lluvia. Por ejemplo, aquí toda el agua de este techo lo recolectamos en estos tres tanques. Esa agua la utilizamos en la lavandería y eso nos ha disminuido en más de un 35% el consumo del agua. Los desechos orgánicos que producimos en el hotel vienen aquí a producción de lombricompost. Nosotros en el hotel, sí como no, producimos nuestros propios abonos. Jardines 100% orgánicos, libres de agroquímicos. Ya ahora tenemos hasta una gran economía dentro de la empresa porque hace unos años comprábamos las plantas. Ahora el mismo equipo de jardinería del hotel produce tanto los abonos para los jardines como las plantas. Aquí en esta área tenemos un colector solar. La alta temperatura hace girar el agua. Este sistema es más accesible, no es tan alto precio. Entonces tenemos el agua caliente para los edificios, tenemos el agua caliente para el jacuzzi y tenemos el agua caliente para el restaurante, para la cocina. Este hotel, por ejemplo, utiliza más de 50% de la electricidad de un hotel de su tamaño en el país. Hemos construido un proyecto dentro de una foresta. Hemos decidido mantener todos los árboles. Proyectos como jade, han tomado todo y han plantado una re-landscapa. En la entrada del Parque Manuel Antonio, ustedes se van a encontrar con un hotel impactante. Hemos visto, por ejemplo, destrozar árboles donde antes era un corredor donde los monos tití se desplazaban a otras áreas. Menos común ver tucanes ya. Y antes había mucho más bosque. Ahora ustedes tienen muchos más edificios. En la entrada del Parque Manuel Antonio es donde vienen todas las aguas negras de la mayor parte de los hoteles. Van a las quebradas como estas. Hace tres meses, cuatro meses estaba que era aguas negras. Aguas negras. Pero ahorita están más o menos limpias. Sí, claro. No, no, no sabe nada. Es un turista. Vamos, vamos, aquí, vamos, aquí, vamos, aquí. Ellos no saben nada. Ellos se tiran al agua y no saben nada. Les explicamos, pero ellos no entienden. Pum, se tiran al agua. No entienden. Most of the people who have built hotels and developed tourist operations here came with a vision or a dream. They fell in love with the country first. Very important. They didn't look at the numbers to see how much money they could make. And there's a big difference between a boutique or a small family operated business and a mega publicly traded corporation who's going to come and build it. They don't fall in love with the country. They fall in love with the numbers to meet their stockholders' expectations. They're part of the population in Costa Rica that they think that it would be better for the country to go only with small developments. Eco-tourism, family hotels, community hotels to concentrate only on that portion of the tourism. But we don't think that the economics of that small portion or those small hotels can actually produce the finances that the whole country need to grow to a better level. The master plan within Peninsula Papagayo calls to develop nine hotels which are going to be spread along the property. Then we have the marina and then 2,000 residences between apartments, individual homes, three golf courses. The first golf course is this section, this area that you see in green here. It's Arnold Palmer's signature golf course. The second golf course that has been designed already but not built is this area here. It's Jack Nicklaus's signature golf course. And the third golf course will go here on the northern peninsula. It's a tourism that's focused on the hotel or the lodgings of destination. They tend to spend more money inside their resort complexes and less money in the local community. We are in front of the hotel, the largest hotel in Costa Rica, which is called Hotel Rio. It's a system of hotel, it's all included. It's to say, the tourist that comes here, comes here, receives the beach services there. The people don't receive almost anything from the development of this hotel. The hotel didn't buy the beach, it's the hotel of them, but the beach is of us, too. The beach is free. And it's of all. It's of all. And it's not good that they go to privatize a beach where it belongs to Costa Rica. There's a lot of people from other places who come here to want to privatize. I don't know, I kind of like that it's private. Yeah, it's just, it's a lot nicer. We get our, like, own space. And people aren't, like, it's not like Mexico where people are, like, coming up to you and asking you to buy a bunch of stuff. It's more relaxing for us to get away, I guess. Right. It's just a lot easier. It's stress-free. Yeah. It's stress-free. Now, my daughters wanted to go to the hotel outside. And the guard said that no, that we couldn't enter. I don't know if because we saw that we were from here. We weren't outside. Or they didn't see us with people with money. And no. Very nice. Very nice. Very nice. But, even though, this environment is very dangerous. Because it's killing the pees, like we have seen our brothers and my brothers and sisters. They kill a little animal. They kill a little animal. They kill a little animal. Y parte de ese terreno estaba con bosque, estaba con árboles y fue cortado. En esta playa, según este documento del Ministerio de Ambiente, había cuatro manglares en color rosado. Uno, dos, tres y cuatro. Este manglar, el número dos, fue desaparecido totalmente. En este lugar es otro estero manglar que hay en esta playa. Esto, parecido, similar, era lo que había en el otro lado. Sobre un humedal no se puede construir. Y sobre un humedal no puede haber absolutamente nada. De acuerdo a las informaciones preliminares, aparentemente en el sitio sí existía un humedal. La legislación está ahí, ahí la tenemos. Que hay que mojarla así, pero no hemos aplicado el 100% de lo que tenemos, ni siquiera el 40, 50%. Hoy en día hay huellas de todo tipo de vehículos con motor. Sin embargo, a la par de eso, estas otras huellas que son de tortugas marinas, que entran a desovar. Y esta tortuga se nota que dio vueltas por varios lados y no encontró dónde desovar. A causa del cambio que se hizo en el terreno. Esto es parte del pasar por encima de las leyes que le es permitido a las grandes cadenas hoteleras. Y solamente la ley se aplica a los pequeños. La municipalidad con el Hotel Río está mandando personas privadas para cerrar el acceso público a la playa y no están dejando ningún acceso para desembarcar. Está cerrando el acceso a la playa pública. ¿Por qué hasta ahora vienen? ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué hasta aquí abre el hotel? El hotel arrancó manglares, arrancó todas esas cosas, se aterró allá y la municipalidad ni se apareció. Arrancaban las piedras de ahí, la playa y todo eso. Nosotros lo vemos perfectamente. La recibe de la playa y ellos lo sacaron. La municipalidad no vio nada, el minade no vio nada, nadie vio nada. ¿Por qué? Porque la plata habla. Es lo mismo le voy a decir. En el coco, igual, hace 40 años, igual, la gente entraba y salida. Pero se llega a su momento que también la ley le dice, municipalidad, si usted no lo hace. ¿Por qué no me la pusieron el año pasado cuando la maquinaria del hotel entró a limpiar toda la playa? A cortar los árboles. ¿Dónde salen las tortugas a poner? Ahí están todas, dos mil y tres de sillas de ellos. ¿Dónde salen las tortugas a poner? ¿O es que las tortugas ahora se sientan en la silla para poner? Primero, no terminamos. ¿Por qué no ha quitado todo eso? ¿Y entonces qué estamos protegiendo? ¿Y a quién estamos protegiendo? ¿Y los beneficios de quién en realidad protegemos? Porque los de nosotros, no. Nos encontramos con proyectos que lamentablemente no son pocos, que tienen viabilidad ambiental, que tienen permisos de la municipalidad, planos, todo listo, y se están haciendo sobrenacientes. O bien, se autorizaron la tala de un bosque primario, y entonces uno dice, ¿qué es lo que sucede? La gran desventaja es que tenemos que el mismo presidente de nosotros inauguró ese, hace poco inauguró el hotel. Así, así, pues ellos sin ningún derecho hicieron ese hotel y bueno, han hecho cosas que el pueblo se resiente realmente con nuestro presidente. En vez de buscar el bienestar, es lo contrario, permitiéndoles esas cosas. El perninsula de Osa es una de las muy pequeñas áreas, incluso en Costa Rica, donde se siente que estás en medio de la naturaleza, en medio de la rinforzada. Tienes mucha biodiversidad. Esta área tiene que ser protegida. No solo es importante para esta área, sino para todo el mundo. Este es mi farmado de familia. Yo nací aquí. Hace 9 años atrás, llegué para empezar este proyecto. Todo está hecho con mis manos. El parte del lado de la casa tiene wood de la planta que mi padre construyó hace 30 años. Y el resto de la casa no lo conocíamos. Y todo lo que es nuevo, usamos solo wood de la planta de la planta, para que se despliega un árbol. No hemos cortado un árbol. Para construir la planta, para construir todas las cosas en la planta. Es muy, muy cheapo y se puede ser muy agradable. Los termites hacen esto. Entonces, hacen muy bonitas. Entonces, ahora tenemos miros de estos árboles. Tengo que desarrollar mi propio negocio debido a la creatividad. Porque si tuvimos ninguna creatividad, las cosas serían muy, muy caras. La planta es muy, muy bonito. Tiene muchas cosas por dentro. Dan muchas ayudas a la comunidad. Bueno, esta plaza la donó es la bueno de él. Ajá. Todo este pueblo. La escuela también. Esas casas que se ven ahí al fondo, son pintadas por ellos. Se ve más bonita la casa allá. Y con lo que tenemos aquí en Costa Rica, que es la flora y fauna. La verdad que está el ruido, la guaria morada. A mucha gente aquí nos da trabajo. Nos da servicio de cómputo para aprender. Y a mí me ha invitado a cenar y también la vez pasada que fuimos nos dio muchas cosas y por los turistas que vienen y todo eso. Nos hace sentir muy bien que él se preocupe por nosotros. A sostenible town is when there are many microbusinesses. No that my place is giving employee to everybody. Empezamos con ellos. Ellos empezaron como a alimentarnos por esa parte, verdad, del Tour del Oro. Entonces, de ahí tenemos contratos con empresas de turismo inglesas, holandesas. Y, en realidad, estamos ofreciendo lo que es el Tour del Oro a toda la hotelera de la península de Osa. Yo pienso que así camina el turismo rural. El tratar de que alguna de todas las familias que hay en la comunidad, porte algo para el turismo rural. Cuando son empresas transnacionales, lógicamente ese dinero no queda en el país. Este tipo de modelos lo que genera es empleo. No genera otras actividades colaterales a la par de esto. El gran desarrollador sencillamente va a maximizar las ganancias y a minimizar los costos. Y, al contrario de esto, la pequeña y la mayera empresa generalmente al que incentivan es al productor local. Porque es que le compran. Porque no tienen la capacidad para hacer esos grandes contratos, entonces le compran al productor local. Aparte de eso, ahí se genera una industria familiar, en donde no solo va a estar el dueño, sino va a estar toda la familia trabajando. Y ya hay riqueza. Y aparte de eso, si el negocio es fructífero, a la par de eso, los vecinos empiezan en lo mismo. Y eso es el desarrollo que tiene que haber en el país. No podemos pensar solo sobre el dinero. No podemos pensar solo sobre el dinero. A lotes de empleos y la mejor vida. Tenemos que pensar sobre la naturaleza. Hay que tener un balance. Y creo que el problema principal de los humanos es que no sabemos dónde está el balance. Los turistas. Lo que va a pasar aquí es que la marcha cruzada, están buildingiendo el camino. Esta va a ir por aquí. Esto va a traer muchos turistas a este área, pero también va a traer un impacto. En tantas lugares han visto si hubiera un desarrollo incontrolado. Estamos preocupados con grandes hoteles que vienen aquí, porque hay tanta interés en este área. Muchos quieren venir aquí. ¿Por qué no comprar y construir grandes hoteles que puedan tener más y más personas? Pero el más grande el grupo de personas, el más grande el impacto que van a tener. Y también van a tener todas estas áreas, y más personas que van a tener más facilidades que van a tener. No sé si OSA es capaz de dar todo esto y mantener su valor en el aspecto natural. Ahora estamos hablando de un muy grande aeroporto internacional, pero quizás aún más grande que el Iberia aeroporto en la región del Pacífico de Costa Rica. Con el argumento que va a hacer lo que va a hacer para el Pacífico del Pacífico, lo que va a hacer para Guanacaste. Así que la discusión es, ¿es esto bueno o no? Creo que el país está en peligro de ser muy como la mayoría de las destinos de turismo en el mundo, no particularmente diferenciados, y perdiendo mucho valor y uniquenesses que ha creado. Creo que es demasiado malo que el desarrollo va demasiado rápido, porque eso no nos dará la oportunidad de aprender y desarrollar nuestro propio negocio. Esta propiedad que estamos aquí se llama Tierra de Milagro. Compraron barato todavía cuando ellos compraron este lugar. Entonces le pusieron Tierra de Milagro por eso. De ahí para eso eran las tierras de mi papá, hasta llegar a la punta de Matapalo. Son más o menos como unas 400 hectáreas, más o menos. Si antes mi papá no hubiera vendido fuera otra cosa más diferente, porque tal vez ella uno trabajaría en lo propio, digamos que tuviera sus cabinas uno. Entonces después de que habíamos sido dueños, somos empleados de las tierras antiguas, ¿verdad? Las personas aquí no saben qué es mucho dinero. Ellos vendan la tierra, 買an un carro o una casa, y en unos años no tienen nada. Y el ejemplo de los usuarios de la farm, acaban siendo los jardines, o trabajando para lo que era su hogar, es muy común en estas áreas. La peor cosa es que una vez que vendan, no puedes comprar. No podrás comprar. No podrás comprar la farm again. El problema principal es que estamos hablando de si Costa Rica debería estar en el turismo volumen, bringing muchos turistas que quedan menos en la economía, y lo que se obtienen un poco menos para los turistas, lo que se obtienen en más volumen, o si se concentran en un mercado relativamente pequeño con menos turistas que gastan más en la economía y quedan más circulando en la economía local. La floresta que se resta en la zona es mucho más que un corte. No importa cómo lo explotas. Puede tener dinero una vez, pero el desastre que dejarás, va a ruinarlo por tantas generaciones en frente de nosotros. Si mantenemos y protegeramos esta área, los niños, y los niños de nuestros niños, lo disfrutarán también. ¿Por qué no lo protegerían? Hoy la utilidad que le vamos a dar es que vamos a hacer una linda billetera. Vamos a tener una billetera de leche, otra de... Ay, sí. La casa de nosotros es el planeta. Y así como nosotros cuidamos la casa de nosotros, igual nosotros debemos hacer con la tierra, que es nuestro hogar, es el hogar de nosotros y de las demás especies que habitan con nosotros. Acá. De los animales. De los animales y de las plantas. Este país tiene las condiciones ideales. Tiene la capacidad más importante que puede tener cualquier nación. Este... Se ha apostado mucho a la educación. Usted llega a cualquier rincón de este país, hay una escuela, un colegio público. Esa riqueza intelectual es la que puede transformarnos. Pero entonces el Estado tiene que dar herramientas, esa riqueza intelectual para decirles, muchachos, aquí está el Estado costarricense. Háganse los empresarios. Busquen los que les guste el desarrollo hotelero, sea hotelero. Acorde con la naturaleza. Métanse en el ecoturismo. Sería mucho mejor si tuviera 10 pequeños habitantes que los locales tienen. Un hotel grande, solo una persona, y no es de aquí. Y si tenemos tierra, tenemos todo lo que necesitamos para empezar. Yo espero que este bosque, digamos que la península de Osa, que Costa Rica, especialmente la península de Osa, se siga protegiendo a como está hoy día. Si seguimos protegiendo a como estamos hoy día, las futuras generaciones, nuestros hijos o nuestros nietos van a seguir viendo lo que hoy día tenemos. Entonces esa es mi esperanza, que la gente que vive aquí siga haciendo el trabajo que se está haciendo. No es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir, que quiere vivir. Eh, 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 llame ese toro pinto, hijo de la vaca mora, para sacarle una suerte delante de mi señora. ¡Señora! 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 ¡Señora!